Soy Rodrigo Águila, mérito deportivo yucateco. Hoy quiero invitarte a que te quedes en casa. Y si por alguna necesidad tienes que salir, te pido que uses el cubrebocas. Utilizándolo, te cuida, me cuido y nos cuidamos todos los yucatecos. Porque recuerda que en este tiempo de contingencia estamos unidos como uno solo.